Tenemos a Mike, después de seguir hablando. Entonces, lo que tú vas a decir. Hola, Chucho, bendiciones, bendiciones, hermano. Pues igual, mi hermano. Le estabas comentando a Susana, bueno, que en el momento en que se aparecieron estas personas y se apareció alguien que ibas a mencionar el nombre y se congeló. Se apareció un oficial de la seguridad del Estado, el mayor Denny, y me explica que para conversar con ellos, que querían conversar conmigo, darme explicaciones sobre la ayuda y otras cosas más, ¿sabes? Entonces, dije, ah, está bien, vamos. Pero cuando vamos a ir, increíblemente, dos oficiales, eso, tropas especiales, lo que he vestido de verde. Muchachones, jóvenes, bien adoctrinados, bien explicados ahí, me dicen, no, esposarte. Pero esposarme, ¿por qué? Si usted no va a conversar conmigo. Me llevaron para Sanja. Llegando a Sanja, me tuvieron sentado ahí unas cuantas horas, ¿sabes? Después del oficial Denny, me entrevistaron en una oficina. No me entrevistaron en un caladozo, no, me entrevistaron en una oficina. Correctamente. Es como que es un plan de que tú no estás detenido, estamos hablando. Pero yo no puedo irme, ni puedo, yo no puedo hacer nada. Yo tengo que esperar a que hay una llamada, que llamaron muchas veces, oye, ¿dónde está Michael? Oye, esto, ¿me entiendes? Porque increíblemente eso fue, eso fue orden de él a que me llevaran a mí para allá. Viste, fue él. Eso no lo colegió con nadie. Empezó a conversar conmigo, de que la ayuda, empezó a hablarme de la ayuda. ¿Me escuchas bien ahí? Sí, sí, sí. ¿De por qué no llegaba la ayuda a Cuba? ¿De por qué no llegaba la ayuda a Cuba? La ayuda está en Cuba, está en Mariel. Y me aseguraron que la ayuda estaba en Mariel. He digo, pero voy acá porque la ayuda a los seguro. Es más seguro que la ayuda está en Mariel. ¿Entiendes? En Mayor Deni, de la contrainteligencia cubana. ¿Entiendes? Entonces me asegura que la ayuda está en Mariel. Solo que no hay nombre, ni hay destinatario de la ayuda. ¿Sabes? Seguridad del Estado, ni las iglesias, nadie. El Consejo de Iglesia, el Consejo de Iglesia Comunista o Castro Comunista, como lo llamamos todos, no tiene un destinatario a quien se le van a entregar las ayudas. ¿Sabes? Pero no solamente esas ayudas. Después, yo como soy un tipo un poco más explicada y me gusta estar investigando y cosas, porque si yo me investigo en mí, yo también investigo. Logro comunicar con Rosa María Paya y Rosa María Paya me explica varios varios temas reales. ¿Entiendes? De cómo llegó la ayuda, qué tiempo demoró en llegar la ayuda. Pero además, de esos cinco contenedores de ayuda, hay como siete u ocho contenedores más de otras instituciones que han donado aquí. Bueno, resulta ser que por esos cinco contenedores que supuestamente ellos no tienen destinatario, ¿entiendes? Están parados los otros diez o doce contenedores más de ayuda para las iglesias. Lo que pasa, estas ayudas se tramitaron legalmente a nivel de templos, a nivel de iglesias, ¿entiendes? De iglesias protestantes más pequeñas. Me explica la señora del Estado que esas iglesias no las reconoce el consejo de iglesias. Así de simple. Entonces yo le decía, pero ven acá, hermano, ¿qué cosa es una iglesia? Yo pienso que una iglesia es un pueblo, es el pueblo. La iglesia no es la edificación, no, pero tenemos leyes, ellos tienen leyes. Y esto que si lo otro hay que ir por canales legales, pero ¿cuáles son los canales legales? ¿Entiendes? Ya unos pastores se han manifestado y han dicho que la iglesia que no se, no se, no se, no se responsabiliza de eso, ¿entiendes? No, el problema es que los pastores que no se responsabilizan por la ayuda es porque la ayuda no vino para ellos. Lo que simplemente hay un muro de piedra es la ayuda y los pastores de las iglesias pequeñas, esas iglesias protestantes a las que asisten muchos cubanos, hay muchas en Cuba, ¿entiendes? Simplemente no pertenecen al consejo de iglesias comunicas, pero son iglesias que tienen seguidores que adoran a Dios y la ayuda vino para que esas personas distribuyeran. Esas personas tienen el destinatario, esos pequeños, esos pastores, esas pequeñas iglesias tienen el destinatario de esa ayuda, ¿entiendes? Entonces, yo como quiera estamos poniéndolo ahí. Seguridad del Estado quiere, más o menos, mira, más o menos, lo que yo entendí, que yo soy un poco de seguridad del Estado, lo que quiere es los nombres. El destinatario es para la gente que son y lógicamente los nombres no se le van a dar. ¿Por qué? ¿En qué conlleva en que le den estos nombres a su lugar del Estado? ¿En qué empiece a caer atrás a las 15.000 familias? ¿En qué empieza a meter preso a las 15.000 familias? ¿En qué no van a dar nada? Y al final, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que siempre pasa? Vender la ayuda al pueblo, como siempre lo han hecho, ponerla en la tienda, ponerla aquí, ponerla y venderla. Entonces nosotros legalmente no vamos a permitirle eso. Ahora, yo entiendo que es un problema de política. Rosa María Payal logró meterle la ayuda en las narices. Esa muchachita que tuve ahí tuvo un logro tan inmenso, logró metérsela. Después, vuelta para aquí, vuelta para allá, vuelta para allá. Es lo que no entienden es cómo logró llegar. Y yo pienso, como piensa el mundo, si la ayuda llegó a Mariel es porque se trabajó correctamente, pero si no, no llega a Cuba. O si no, Cuba no recibe la ayuda, hermano. ¿Entiendes? Dale la ayuda a tu pueblo. Todos los procedimientos entieros. Si no, en medio el camino se queda. Claro, si no, no llega. Si no, no la deja entrar y va para atrás el barco. Llegó a Cuba. Legalmente, ellos tienen que legalmente darle la ayuda a los que le tocan. Entonces, me explica que... Ahora, la seguridad... Esta es la seguridad del Estado. La seguridad prácticamente lo que te está diciendo es que que es tonta que no ha salido del puerto. Exacto, la ayuda no sale del puerto porque no saben a quién entregársela. Pero se tienen los nombres. Desde aquí se han ido para alguien. Sí, descaradamente. Esos nombres lo tienen las iglesias protestantes a las que se les envió los nombres. Entonces, esos padres, lógicamente, esos pastores no quieren darle la lista. Esos pastores lo que quieren es simple y llanamente coger la ayuda y repartirlo ellos personalmente. ¿Entiendes? Entonces, yo le explico. Ven acá, hermano. El gobierno. Ahora, Michael, al final, ¿qué tú sacaste? El gobierno. Que no me di el gobierno porque aquí para todo tiene que mediar el gobierno. ¿No tiene por qué? ¿De toda la explicación que te dieron? Mira, de toda la explicación que me dieron, yo lo que entendí que es una política asquerosa. Entiendo, una política súper asquerosa. Es una política de que porque me da la gana, la ayuda la voy a entregar yo a quien me dé la gana. Entonces, cuando tú miras la perspectiva, es como siempre pasa. Un contenedor para no sé qué ministro, medio contenedor para no sé qué gente mira mal y otro contenedor para las tiendas y un contenedor para repartirle a tres gente un papel sanitario, un jabón, un perfume y ya repartieron la ayuda. Como siempre pasa, fin de cuento, los comunistas son tremendos perros estafadores. Entiende y vamos a seguir indagando, le vamos a escribir porque yo también soy católico. Entiende, ellos están esperando que se manifieste el consejo. Entonces ellos me dicen a mí, Chucho, ellos me dicen, mira, la ayuda va a permanecer ahí hasta que no aparezca un destinatario. Pero en caso de que no aparezca un destinatario, mira esto, qué nivel de locura más grande y más estúpido en caso de que no aparezca un destinatario el consejo de iglesia va a repartir la ayuda a quien crea a quien tú crees que le van a repartir la ayuda al consejo de iglesia? Sí, por supuesto, claro, 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 pero además, primero, el consejo de iglesia en todo caso tiene que respetar el hecho de que esa ayuda se tiene que hacer mediante ellos, quizás por la ley cubana, pero no es para ellos, esa ayuda es para otra gente, ellos quizás sean el vehículo y ellos dijeron públicamente, lo manifestaron, que no reconocían esa ayuda. Entonces, si no la reconoces para repartirse a la ayuda ¿cómo la puedes reconocer con esa ayuda? Pero Chucho, lo que yo me explico, lo que yo me explico, esto es una guerra de estupidez y de política del régimen cubano, una guerra de Díaz-Canel, una guerra de Raúl Castro, como que voy a hacer lo que me salga en los huevos, entiende, disculpe la mala palabra, si no reconocen la ayuda, ¿cómo llegó la ayuda al puerto de Mariel? es lo que yo trato de incentivar al pueblo para que entienda, si tú no la reconoces, si un gobierno no reconoce algo, si una institución legal no reconoce a alguien, ¿cómo llega? Michael, tú has visto, tú has visto, disculpe, tú has visto más personas así que se han manifestado interesados por saber, por averiguar, por llamar, por esta ayuda, o sea, llamar a Mariel, averiguar, hacer presión, más personas, porque por ejemplo, yo sé que tú estás conectadísimo con eso, yo sé que tú estás ahí todos los días transmitiendo, luchando por eso, ayer, el motivo prácticamente, bueno, lo que se estaba diciendo en la red era que había estado justamente porque tú estabas exigiendo que fuera entregada la ayuda, la ayuda, ¿tú sientes que hay más personas que se están sumando a este reclamo? Claro, hermano, lo que pasa es que esas personas, como no son mediáticamente visibles, esas personas cogen otro camino porque no las conocemos, ¿entiendes? Pero legalmente, sobre la base legal, vamos a escribirle una carta a la Iglesia Católica para que se manifiesten, o de lo contrario, cuando no se manifiesten, vamos a remeter correctamente contra la Iglesia Católica, ¿me entiendes? Ya está bueno ya que el régimen totalitario va a ir de esa como le da la gana, ¿verdad? Que son los güeyes. Es que es lo peligroso, mira, el riesgo, el riesgo de la dictadura es que se haga posible por primera vez una entrega, una ayuda que envió, porque al final la ayuda fue gente que salió de aquí de su casa y fue allí porque quiso y por mal de la gana, lo que le hacía sentir bien y es justamente lo que la dictadura no puede hacer, Michael, porque, o sea, ella como dictadura me refiero, ¿por qué razón? Porque eso se trata de un ejercicio de ayuda entre cubanos sin el Estado estar de intermediario y si eso se logra, pues entonces entre nosotros los cubanos nos estamos demostrando que el Estado no hace falta, que hay que quitarlo del medio y eso es lo que ellos tratan de evitar, eso es lo que ellos tratan de evitar, que ahora nada, hay que seguir haciendo esa presión que tú estás haciendo, la gente que está de fuera de la gana también haciendo la presión por todos los medios, te voy a decir algo realmente, estamos pinchando y vamos a ir pinchando por nuestra ayuda, para mí no, ni siquiera yo estoy ahí, yo estoy pinchando legalmente sobre la base de la legalidad por la ayuda, bro, y mucha gente, muchos intelectuales, mucha gente están haciendo presión por eso, a nosotros no le importa porque es una política asquerosa. Michael, te tengo aquí mensajes para ti, dice, hace falta muchos Michael en Cuba y dice, Michael, mi respeto, uno es de Viva la Libertad y otro de Mario Luis Rosa Loredo, abajo comunismo, el de Nis, de Ciree, Irizarry, dice, Michael, fuerza, mantente en la luz, lucha, igual necesitamos muchos Michael, muchos corazones, mucho, Michael, eres muy valiente, bravo, Michael, 100, 100, 100%, dice, Cuban American, con 10 chamacos igual que tú, en cada municipio, es como se comienza el cambio, mi respeto, el todo mundo te está apoyando Michael y por supuesto nosotros también. Claro, aparte, estamos tan conectados, men, que yo sé que es tu cumpleaños, tu cumpleaños de tu niña, mi hermano, que es otra cosa también por la que te han tratado de golpearlo, o sea, otra de las muestras de la brutalidad de este sistema que habita en Cuba es cuando ellos por tratar de callar la voz de un hombre como Michael, que al final se está expresando, no tiene poder político para hacer una amenaza al sistema, no tiene poder político para hacer una amenaza a las competencias de Díaz-Canel, es un tipo, un muchacho que llega, se manifiesta, nos presenta su realidad tal como ella es, mira cómo está mi barrio, se está cayendo un edificio aquí, aquí esto está con telaraña, la cosa tal como es, y ellos por tal de callar tu boca, fíjate si las dictaduras son obsesivas con la gente que no responde a sus intereses, que entonces ellos violan todos los derechos de los niños y la infancia y separan a una niña de su padre simplemente porque el padre está diciendo todos los días que el barrio está feo, coño, con lo bonito para que el padre haga una directa diciendo arreglaron mi barrio, mi cuadro está bonito, se va el agua, hay transporte, aquí no hay bronca, pero eso no depende de él y sin embargo por tal de callarte a ti hermano para mí lo más triste es porque a lo mejor tú estás en la lucha y tú dices bueno yo sé que algún precio tengo que pagar en algún momento se va a formar alguna que otra cosa y tú puedes ser pero que el Estado se sirva de sus leyes para separar a una niña de su padre en la clara muestra que legalmente los cubanos no tienen ningún tipo de protección en Cuba ninguno, no existe ninguna broma, ninguna, ninguna ahora mismo yo tengo dos causas termina, termina, perdón que te interrumpí mira, yo lo que vi fue lo siguiente yo lo que vi fue lo siguiente el régimen lo que no quiere es dar su brazo a tu ser de que la payá y todos los cubanos que están en el exilio hayan logrado con Alex y con toda esa cantidad de magníficos cubanos hayan logrado meterle semejante cantidad de toneladas de alimento gratis porque supuestamente yo soy los mismos que regalan aquí nadie regala nada regalo ese que está en maría para esa familia y tú la estás privando eso el régimen totalitario la está privando eso y voy a denunciarlo hoy, mañana, pasado y todos los días porque es la verdad es la realidad así de simple Michael bro mira yo creo que sí que mucha gente más se va a unir mucha más gente se va a unir porque hay que ir conversando con la gente tú sabes mira los que estamos afuera sabemos de dónde venimos de dónde venimos y es un país que tiene la gente tiene miedo porque la gente tiene miedo que le pase lo mismo que a ti pero si todo el mundo si todo el que está afectado es capaz de decir es capaz de decir lo que le está pasando así mismo como lo dices tú no hay policía para tanta gente ni hay necesidad es que al final fíjate al final el Estado cubano para lo único que se reúne es para castigar a quien lo critica pero no para solucionar el problema no para arreglar el motivo de la crítica si ahora tú estás reclamando si ahora tú estás reclamando la ayuda Michael que es una ayuda que va de pueblo a pueblo o sea la ayuda no fue recogida con que esta ayuda es para abajo el comunismo ni esta ayuda es en contra esto es una ayuda para el pueblo cubano que lo necesita ahora cuando yo veo que te veo gente como tú reclamando la ayuda veo muchísima gente haciendo la campaña reclama tu ayuda o tabola que mucha gente desde Cuba le envía videos también diciendo que están reclamando la ayuda pero yo noto que hay desde luego el miedo que siempre hay en Cuba cuánta gente fíjate necesitados de la ayuda cuántas veces bueno Mike se cayó la conexión le voy a preguntar justamente cuánta gente que claramente tiene necesidad de la ayuda se niega alzar la voz por miedo no ¡Gracias!